Ahora sí, aquí vamos caminando, rumbo a recoger al venado. Desde aquí lo pueden ver. ¿Lo ven? Ahí está el punto blanco en medio. Ahí está un amigo. No sé cómo se llama, pero le dicen abuelo. Él estaba al otro lado, conmigo, cuidando la misma loma. Pero me tocó a mí, porque él no tenía muy buena vista. Entonces, le avisé por si le salía. Pero, me salió a mí y pues, le tuve que dar su vacuna. Está muy bonito. Y acá se llevamos, no se desesperen. No coman ansias. Desde aquí lo veo. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está el amigo. Ahí está. Ya va llegando, ya va llegando. Ahí va llegando el amigo, ¿lo ven? Ahí va llegando. Tuve que darle dos tiros. Porque le di uno. Y se estaba moviendo mucho. Solo dejé que se llegara al clarito. Y le tuve que dar otro. Mira nomás. Ahí está. Ahí cayó. Ahí está, vale. Míralo. Está bueno. De buen tamaño también. Porque sí, estaba quebrado. Acá subió, mira. Acá subió. Cuando estaba bien cerrada la niebla. No. Pasaba por ambos lados. Sí. Cuando le alcancé a todo lado. Cuando venía para arriba. Ajá. Y fue y pasó uno ahorita. Fui uno. Oh, sí. Ahí. Y aquí subió. Desde ya lo vi. Pero no se puede ver. Estaba muy cerrada la niebla. Y le tiré. El lente está opaco. Y le tiré. Y allá se derrangó. Ahí cayó. Atrás del pinito. Ajá. Allá está la sangre, mira. Ahí cayó. Ahí cayó el primero. Pero ya luego. Lo estuve guachando. Y se empezó a jalar. No, dije. Pues déjale. Pongo otro. De una vez. Ahí está.